Y este vivero ya tiene 7 años, aquí estuve, bueno, desde que arrancamos hasta ahora estoy yo, tengo un par de chicos que me ayudan, tanto en la limpieza de las plantas, cortado, acomodar bien, o sea, todo lo que corresponde al vivero. Irma, ¿cómo fue creciendo este lugar? Y empezamos de a poco trayendo algo, haciendo primero árboles que los fuimos regalando a los productores, depende de la cantidad de hectáreas, era cierta cantidad de árboles, producimos los plantines para lo que es la plaza, plazoleta, o sea, un poco de todo. Y mucho comprábamos porque la verdad que no tengo gente, no tenemos tiempo ni lugar, tanta capacidad para hacer. Pero fuimos incorporando mercadería, ya que acá en San Carlos Sur no hay ningún vivero, dijimos, bueno, vamos a dejar que la gente de San Carlos Sur pueda comprar acá también, no tener que irse. Te encuentre todo en este lugar. Claro, en el mismo pueblo tenga un poco de todo. Así que fuimos anexando de a poco más plantas de interior, árboles, arbustos, frutales, como cítricos, como de carozo, un poquito de todo, macetas, fertilizantes, o sea, todo lo que puede entrar dentro del rubro de viveros. Y, bueno, algunos adornitos, flores frescas para el cementerio. ¿Por ejemplo qué digas? Los miércoles a la tardecita, o sea, que el juez de la mañana ya tienen las flores frescas. Bien. Algo con flores secas, adornos. Y, bueno, acá estamos siempre de 9 a 12 y de 16 a 19 horas. Después, más adelante, ya lo cambio de 15 a 18 horas. A 18. Pero, bueno. ¿Y el medio sábados? Los sábados solamente por la mañana. Por la mañana. Sí, porque esto como es comunal, es como que, viste... De lunes a viernes. Sí, de lunes a viernes, no es. Pero, bueno. Bueno, ¿cómo te la llevas con los calores intensos para poder cuidar todas estas plantas? La verdad que estos calores son un problema, porque cuando las regas mucho, te podés pasar de agua, se te llenan de hongo. Y esta gran sequía produjo todo, todas las plantas, no nomás acá. Trajo muchas pestes, mucho mirador, muchas cochinillas. La sequía es algo que, viste, trae un poco de todo. Encima de los vientos calientes nos van secando, nos queman las hojas de las plantas. Así que tenemos que volver a... O sea, siempre, es continuo el trabajo. Es como una casa, una macasa que es continuo el trabajo. Que también, siempre tenemos para hacer. No necesitas quedarte sentado. Claro. ¿Cómo se viene la temporada? ¿Cuándo, a ver, cuándo estaríamos ya pensando en renovar un poco, sacar lo viejo, poner algo nuevo? ¿Qué es lo que se viene? Claro, yo diría que por ahora todavía es momento de mantener lo que tenemos. Y por ahí, si algo, una plantita se nos encuentra en medio, bueno, reponer esa sola. No sacar todo. Esperemos a que llegue ya lo nuevo, ya falta menos. Que después, por ejemplo, serían todo lo que es petuña, viola, pensamiento, coqueta. Todo lo que va a ser después temporada de plantines de invierno. Lo que sí yo opino que ahora aprovechar estas lluvias para fertilizar bien las plantas. para que las plantas estén fuertes, para cuando ya lleguen después las heladas. Y no tendremos que estar renegando que las plantas estén débiles. Entonces, es ideal para eso ya, ir previniendo, ir preparando los terrenos. Para, así sea, quinta para terrenos, por si querés plantar después árboles cítricos. Ya que la tierra ya esté bien fertilizada, bien linda, bien preparada. Porque es lo fundamental. Es la alimentación de la planta en la tierra. Si no preparamos la tierra, hagamos lo que hagamos arriba, abajo, no existe. Irma, hablaste de la quinta. ¿Tenés también semillas para vender? Tengo semillas florales, de hortalizas, un poquito de todo. Algo suelto, muy poquito. Y sobres. Eso sí. Y, bueno, también hay cartos, hay, no sé yo.